México y Colombia. La misma receta. Columna de Germán Vargas Lleras. Esta semana escribo esta nota desde México. Ha coincidido una visita que tenía programada de tiempo atrás a este país con la posesión de la presidenta Claudia Chimbaú. No causó ninguna sorpresa el ramillete de mandatarios que asistieron al traspaso del mando. Cuba, Brasil, Honduras, Chile, Paraguay, Bélice y por supuesto, Petro. Brillaron por su ausencia a Estados Unidos y quien lo creyera, España. Además de casi totalidad de mandatarios centroamericanos. Algo impensable en el pasado. Culmina a los superiores en el poder con el peor crecimiento de 35 años, menos de un 1% anual en todo el periodo. Entregará a sus sucesoras, un país con la deuda más alta de su historia, 54% sobre el PIB. Un déficit insostenible del 6% por efecto de una caída de la recaudación tributaria, junto con un incremento descomunal del gasto público. La tasa de inflación ya ronda el 8% y la informalidad laboral el 60%. Entregó un sistema de salud colapsado. Aumentó en los tiempos de espera para citas y procedimientos de un 16,2% a un 39,1%. Escasez de medicamentos en general, con todos sus indicadores deteriorados. Por el lado de la educación, solo el 34% de los estudiantes pasaron el nivel mínimo de las pruebas PISA, lo que significa estudiantes con muy pocas habilidades en matemáticas y comprensión de lectura. México ha experimentado en estos años un fuerte rezago en el frente educativo. En materia política, las similitudes con Colombia también saltan a la vista, entregándolo un país polarizado al máximo, después de haber fomentado un ambiente permanente de confrontación y amenazas a sus opositores políticos y todos aquellos que no compartían su forma de pensar. Todo lo que criticaron por años se les olvidó. En particular la lucha contra la corrección, frente en el cual no existió ni política pública ni un solo resultado que mostrar. El discurso contra los empresarios y los privilegiados no faltó, y por supuesto contra las instituciones, que quedaron muy maltrechas tras estos seis años de ataques. A lo único que no se atrevió a lo fue a perseguir a la industria de los hidrocarburos, y eso que México no tiene la dependencia que sí tenemos nosotros de este sector. Pero lo peor y más preocupante vino por el lado de la justicia, donde impusieron la elección popular de jueces y magistrados. Un avance más en la cooptación del poder judicial por la politiquería. También dirá ANLO que entrega un país en paz con más de 200.000 homicidios y 120.000 desaparecidos en su sexeria. Un país en donde el 92% de los políticos no se denuncian. Un aspecto de ese gobierno que por su gravedad no puedo dejar de mencionar fue el descomunal programa en subsidios que instaló ANLO desde su llegada al poder. Subsidios para todo. Subsidios para la electricidad, para los fertilizantes, para los alimentos, a la gasolina, para los adultos mayores con el programa Sembrando Vida, para los jóvenes con los programas Sembrando Futuro, jóvenes en la acción y jóvenes propietarios, para útiles, para becas, para los desempleados, para el desarrollo comunitario y para personas en estado de necesidad, para seguros de vida, para apoyo a madres, jefas de hogar, el Bono Mujer y de seras más de iniciativas como el congelamiento de peajes que pusieron el presupuesto de la nación mexicana al servicio de la política electoral. Ha dicho la presidenta Chimbau que México entra en la segunda etapa de la cuarta transformación. ¿Estará pensando Petro que va a llevar a Colombia a la segunda etapa de su primera transformación? Yo creo que nuestro país, a hiperense de México, no va a aguantar ni siquiera la primera de estas irresponsables y populistas transformaciones. Pero ya que duda cabe de que Petro está siguiendo el mismo libreto de Anto y se haya logrado mantenerse en el poder a punta de subsidios y el poder al Estado al servicio de la causa electoral, bien vale la pena mantener todas las alarmas prendidas porque vamos por el mismo camino. Por data, me pregunto cómo le habrá caído a la nueva presidenta Chimbau la sorpresiva declaración de Petro sobre la juvenil militancia de ella en la guerrilla del M-19.